Empresa de seguridad. Encontralos en Menéndez Vidal 3531, 1º C del Barrio Urca. O llamando a 155-9153-93 o mandando un mail a info-arroba-goes.com.ar Muy bien. Acá estamos, señores, buscando gustos raros de nuestra audiencia. Sí. En el WhatsApp 351-859-0858. A mí me gusta la morcilla y la mezclo con tomate. Dice, acá la hago un puré y la hago puré con el tomate. En los asados los amigos me miran mal, dice acá. ¡Ay, Dios! Gustos raros. Tenemos acá, obviamente, a Verónica. ¿Por qué obviamente? Porque siempre Verónica manda mensaje, por eso digo obviamente. ¿Qué dice Verónica entonces? No, que dice que a ella le gusta, mirá, el helado y que lo mezcla con un chorrito de café. O sea, lo compra el helado, va a la casa y lo mezcla con un chorrito de café. A mí me pasa que si compro helado y me lo sirvo en una compotera y me dan distintos sabores, yo siempre los mezclo y hago como una cremita multisabor. Dicen que los que hacen eso son muy buenos en el arte de amar. ¿En serio? Que los que mezclan helado en los gustos son muy buenos porque marca un poco... ¿Podés grabar eso y guardarlo y mandármelo por WhatsApp que se lo tengo que mandar a alguien? Los que mezclan los gustos de helado y generan nuevos sabores son buscadores innatos de nuevas experiencias. No, ¿en serio? Esto es hecho con la Universidad de Michigan de Psicología. Entonces, sí. Son muy buenos en el arte de amar. Ahí tenés. No, no puedo. De paso descubrimos algo. No lo... Me voy con esta data. No lo afirmo ni lo desmiento, pero... Pero voy a tener que compartir a... Alguien, ¿no? A gente que me rodea. Marquetiná con esta. Sí, sí. Yo me estoy de helado, voy a decir. Acá dice Carlos, escuchando la radio. Me divierto mucho con ustedes. Aguante, Coqui, Ramírez y el mejor equipo que puede haber tenido en la radiofonía. ¡Guau! 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 En lo de Estelar lo agregué yo. También Marcos dice, chicos, yo soy gay. Bueno, bueno, que he venido al club. ¡Ay, claro! Y me gusta mucho el helado dulce de leche. Y mis amigos heterosexuales, que son la mayoría, dice, típico de... ¿Qué? ¿Para que el goce de leche es típico de... No, chico. ¿Por qué? ¿De qué? ¿Qué cosa? Hay que... Vos tenés que decirle como amigo gay, que tenés la cabeza más abierta en el grupo, que se construya, que cambien un poco. Porque no puedes decir que un helado de dulce de leche marca tu sexualidad. Nada que ver. ¿A vos cómo te gusta el mate? No, pero vos podés decir que el helado, que si yo mezclo el helado, soy buena en el arte de amar. Estaba todo muy raro. No, pero eso es como... Por eso te agarras todos al aire. La abuela le agarra todos al aire. Porque tomó agua y mate al mismo tiempo. Ay. Bueno, eso puede ser un gusto sofisticado para muchos. Mezclarlo caliente con los... Porque el mate... Dicen que son muy buenos. El mate es caliente, obviamente. Y toma agua fría la nena. Ay. Es raro lo que hago. Sí, es verdad. Es muy raro. Hay que analizarlo. Corriendo a mi casa llego. Ah, por eso siempre sos de ir al baño. ¿De ser ahí? Sos de pedirle al baño antes. O sea, yo llego a un restaurante y Mavi dice, bueno, quiero ir al baño. Y sobre el baño. Claro, para esto, para que mezclas todo. Puede ser. Bueno, Gonzalo también escuchando la radio. Dice, los estoy escuchando acá en un peaje, sintonizándolos. Pero no puedo decir mi nombre porque estoy trabajando. Pero poner la radio no te desconcentra de nada, ¿no? No tenés ahí de fondo. Estás de compañía. Y encima que no tenés nada. Bueno, de paso te anotás porque tenemos premios de empanadas. ¿Qué te parece? Dale, anótate. Anótate, anótate. 351-859-0851. Estaban preguntando por acá para escucharnos online o si no a través de la app. Lo buscás como Pulso FM 951. Sí, desde ahí puedes mandar mensajitos también, ¿eh? También. No abrimos ahora el chequeador de mensajes de la app. Sí, tendrías que abrirlo porque siempre se da mensajitos. Lo tengo yo acá en mi compu. Pulso FM 951, tanto en Play Store como en Google Play. Así que nos mandan los gustos raros, sofisticados para la gente. Gustos para la comida, esas cosas que vos decís, es particular. Y por esto me miran mal mis amigos y he perdido varios amigos por contar esto. Pasta fruela con agua y pizza fría con café. Una mezcla bastante terrible, ¿no? Para este oyente que no nos confiesa eso en el aire de Pulso y en Fernet Concord. Pasta fruela con agua y pizza fría con café. Bueno, gustos raros, particulares. Entonces, hacemos la encuesta entre nuestra benemérita audiencia con 31 grados dos décimas. Tres de la tarde, 27 minutos. ¿Tenés algo que hacer, Mavi? Sí, tengo que hacer qué. ¿Qué? No te pregunto. ¿Yo ahora? Porque yo tengo algo para mostrar. Tengo que ir al baño. Ah, bueno, entonces no te mostro nada. Andar al baño. Si no paras de reír, es buena señal.